La Comisión Federal de Electricidad La Comisión Federal de Electricidad La Comisión Federal de Electricidad Debido a la presencia del diputado Ángel García Yañez del Partido Verde Ecologista, se relajó la situación y se acordó que los trabajadores saldrían de la zona y respetarían la decisión del pueblo. La molestia de los habitantes de Huesca radica en que desde hace años habrían gestionado dichas obras y coincidentemente hoy se pretende simular la atención. Por la termoeléctrica, no las queremos, no las queremos porque cuando nosotros decidimos que no queremos una termoeléctrica, les estamos diciendo que no queremos obras de la CFE. Ellos no lo entienden. No, no vinieron de la CFE, vino del gobierno del estado. Vienen a querer imponer obras cuando ya se les explicó que hay dos asambleas. No aceptaron una asamblea, se llevó a otra asamblea donde la gente decidimos que no queremos obras. La única forma de que se realicen estas obras es si se destruye la termoeléctrica. Pues no les sé decir, vienen con su chaleco rojo y así como los trabajadores de la CFE, de la termo. Pero yo pienso que de ahí vienen todos. Y es lo único que le puedo decir. No, les dije que metieran todas las obras que quisieran, pero que tumbaran la termo. Y no hay problema, a ver si de veras hay. Advirtieron que defenderán su causa hasta las últimas consecuencias. Para Noticieros El Regional, informó Estrella Pedrosa. Gracias por ver el video.